Y las penas alcanzan cárcel, o sea, entonces aquí en el estado ya tiene como dos años o tres que se hicieron de carácter penal. Pero no ha habido hasta el momento algún ciudadano que haya sido detenido. Sí, de hecho nosotros presentamos una denuncia y estuvieron 72 horas, fue por maltrato un caballo, claro que sí. Y aquí ya lo que pasa es que bueno, no se hizo mucho río, pero sí estuvieron 72 horas arrestados y se les llevó el proceso, ¿verdad? Claro que sí, pues. Estarán muy rigurosos de que se cumpla esta ley para aquel ciudadano que haga una violación o un maltrato a los animales. Sí, pues mira, aquí te digo, ya hay muchas leyes en cuestión de maltrato animal de carácter municipal, de carácter civil y de carácter penal, ¿verdad? Nada más que bueno, en ocasiones falta la denuncia al lugar donde deben de hacerlo y no en las redes, ¿verdad? Muchas veces acuden a los llamados porque están en las redes. Hay que hacer una denuncia seria ante el Ministerio Público o ante la autoridad municipal respectiva, ¿verdad? Y no la hacen. Entonces, este... La pobre a la tesorería.